A Cupo el Bravo a mi vuelta recogiendo galletazos por todita la ciudad y camina de lao Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a mi como que te vales lao Tú estás flojo para mío cuidao que tú eres un bacalao salao Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a vagabundo La rumba buena te llama y no la puedes gozar La bebida te ha gastado La rodilla te baila y camina de lao Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a vagabundo Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente yo se lo dije a Vicente que la rumba buena suena y camina de lao Como que te cachondea, lagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea, lagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea, lagabundo, como que te cachondea, lagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea, lagabundo, como que te cachondea, lagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea, lagabundo, como que te cachondea, lagabundo, como que te cachondea Aquí tú tienes como arena, hoy ya verás